Tentaron juntas porque se conocen, entonces yo fui de la parte de atrás, vi que estaba una caja allá y yo dije, ¿esa caja de qué es? porque no me han dado regalos, pero como me llamó el niño de ellos entonces me vine para acá, no vi nada, ya, solo vi que estaba en una caja Es que Eric también hablaba bastante con la Xiomara antes, ¿va? No, con quien hablaba, con la Xiomara era, ¿cómo no? No, con quien hablaba, con la Xiomara era el padrino de Sapo Ah, es cierto, era el padrino, yo pensé que era Eric, es cierto, ajá Entonces, tenemos que ir, vamos pues Se lo mandan o qué onda Pues sí, vamos a metidiar No, no, yo no he venido aquí, eso es lo que está La caja no es la mejor, ni la bonita, ni eso, va Bueno, traje, te choque Esto, léelo, Nayeli Sí, ese es el barrio Porque los límites los pones tú, un pequeño detalle para tu proyecto Viejo, este yo me lo voy a ir A ver, ¿qué ha de venir allá? La caja no pude considerarla, me la regalas, no la vas a romper porque es la de la máquina ¿La caja no cuenta entonces? No, dice, solamente el mensaje Hay una máquina de humo, Nayeli Ese, 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 ese plástico para envolver regalos, el mejor que he visto yo Sí, sí Sí, este es mi gran regalo Vamos allá Pero dale ahí a tu padre Cerra los ojos Para arriba, mira Pero cerra los ojos No vaya así, ve Nosotros lo vamos a ver primero, Nayeli Este es un gran paso para tu vida Ay, qué lindo No lo veas Ay, qué lindo Nayeli Ay, Choco Ay, qué lindo de todo Cuántositos de talla Choco No, pero este es tu suscriptor Mejor que lo abra ella Es anónimo Sí, ya, ya No sé, camarón, ya Ay, esto tiene razón Podés catalogarlo como la primera piedra Sí, porque dice Porque dejás un pequeño detalle para tu proyecto Tienes razón Porque es para mi proyecto Llévatela ya para allá Ay, no, que no aguanto Pero gracias, Choco Pero de verdad ¿Qué se debe de estar? Primero avance Llevatela Aquí, ¿qué es que? Primero avance Allá ponerlo ya Allá, déjalo para que reserva tu terreno Si ya decidiste cuál Vetele paja encima Y yo sé que ahí Primer detalle Mira usted el terreno Ahorita la gente que va a ver los videos también Ahí se lo descuenta Va en serio ¿Qué tal que? ¿Qué tal que? ¿Qué tal? Ahí se lo descuenta ¿Qué tal que cada suscriptor lo van a ir mandando a uno? Para la puerta va todo Hagamos todo un hashtag Un ladrido para Nayeli y todo Mira, me vinieron más regalos ya veo Es el primero Es el otro Y la cajota Y esta es el que me trajo vane Es el que me trajo vane Ay, no lo abrí, pues Nosotros me metes, queremos ver Más si son tanguitos, niñas Ese me da cuenta Son tanguitos Ay Ay Ese lo mira Ah Tengo tanguitos Había el privado, por favor No molestemos No tengo aquí en la isola En privado ¿También es así tu prima, Babo? Ah, sí La melisa Ella no Ah, sí Sí, es tan linda, es tan bordada Son eternos La mamá la habrá hecho Quizás No, le pregunté, pero me dijo que no Ay, Nayeli Las uñas la estorban Ay, qué chido Regalámela No Ni yo me atrevo a la Sí, está chido Fíjense que sí necesitaba una Porque ahora necesito una mochilita Para darle aquí cuando venga No, para trabajo no No, para salir Allí pueden dar las funguitas Gracias, Dani Gracias Te va a venir Ah, este es el que me dio Este ¿Quién? El niño de la De la Ah, de tía Paguita Ajá A ver, a ver Vestido viene ahí Ay, Dios Eso, tus uñas no te van a hacer nada No No, no me gusta Para limpiarse Como hacen Porque siempre hacen esa pregunta Normal Cuando venga alguien con uñas Y con más para limpiar Preguntan eso ¿Y cómo es normal? Cualquiera Preguntan eso Yo nunca he preguntado eso ¿Y cómo haces para limpiarte? Porque estas había puesto para crear De las animalonas Ah, esta vicha La que usabas antes Yo eso no le voy a preguntar Nunca me había ocurrido Para la otra Vio que le dije Vestido Vio que le dije Que era vestido Hasta lo podía usar como segundo Para más tarde Vivo que lo puede usar para el pastel Ahora Hace el labial Ajá Si está lindo Si está chivo Ah, lo del Su nene No Porque si no lo Normal Como que si Como que ella también Va Si, es que te tiene otra personalidad ¿Por qué no conoces vos? ¿Para qué lo voy a pasar? Para la cena Porque la va a ser pronto La otra también Ah, también Para el vivo Ah, también Sí, para el vivo Sí, sí Pero si Pero si Fíjame que uno Uno se pregunta Se pregunta También Ajá Se pregunta Porque mire Espérate niña Que por primera vez Voy a hablar Sí, ok Por primera vez Quiere hablar Porque no está la catalella No, no habla Porque ¿sabes por qué? Porque todas las bichas Hablan primero Y uno cuando quiere hablar Más hablan ellas Habla de estas pues Para lo de las uñas Si es normal Yo me ponía uñas grandes Pero ya no Ya no Ni mala Ya no puedo Como dice la catalella Ni mala Aguada Habla pues No, pues sí Es que sí Yo, o sea Si va las grandes uñas Porque obviamente No las usan Porque como uno Se limpia con las yemitas De los dedos No, si así Ustedes tienen esa ideología Pero uno puede andar Las uñas grandes Porque ya Se pasa las uñas O sea, si ve ¿Por qué así va? Pero fíjese Que ahorita me ha almorzado Que no quería andar Más pantas De las que ya tengo Entonces aguanta Hago una ciudad Me hace las chifas De hambre Sí, así que Yo digo que no vayamos Así bailando Pero primero los he invitado No, por eso Si ya les dieron No, es que no No se buscó nada No, Jerry Pero no le contestó Sí, ya hubiera estado chivón Pero que no le contestó Adiós que no Por lo menos Otra gente Que es de aquí De cerca Que le invitaste No vino Y para más Aquellos bichos Que son ¿Dónde está allá? No, sí Ellos vinieron Del más allá Del más allá No, pero también No, me va a cajuta Está cerca No, pero fíjese Que me admira Porque vino Vino Vane Que es de Junkutla Porque para los pisalejos Un poquito Y no tiene caro Tiene que pagar De sonso ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Te traje regalos? No, y no lo demás Es que uno Estuvo con la orquesta Y el otro Estuvo con la orquesta Anda con la orquesta Y el otro Está trabajando ahorita Con barco Ah, ¿y regresas? ¿Cuándo? A ver Porque hay veces Que se tardan 15 días Ahí Pero pescador El barco No, o sea Sacando el maíz Degranando En el barco En el barco Ya me traje regalo A la Nayeli Hasta con chonga Ah, pero se loquea A la chiquitina Esta logré agarrar Esta logré agarrar Trae a la chiquita Y la chiquitina Pero ya Mira, porque la han dejado A la soda Ah, que rata Este vicio se es mal pensado Y entonces ¿Ustedes dos van a dejar venir? Sí, como ayer No, estoy allí Y uno de bicho Es misionero No importa la licencia Con la amistad No importa la hora Ni nada Con la amistad La lluvia A veces no O sea, que viene mal guardiada Al que el día no arro el agua Por allá Por aquí Ah, sí Pero los dejo ir rápido ¿Oye? Los dejo ir rápido el agua Sí Ya tiene la oreja Que vuelve a ver la tanrisa Chiquita la oreja Y le juntamos los ojos de la Casey Y mi boquita Y mi nariz Es una mezcla de su boca La nariz de ella Y la mente de la cabalella Es buena la cereza del pastel Yo creo que es la comida de puso Ya, como le digo Que se callara Y como una gran resentida Anda hambre Anda resentida Ya no había los tacones Para que se haya Y de verdad La resentida Ya, ya viste Como te resentida Me abre loca Me abre loca Ahí viene la hermana Pregúntele Ahí viene la hermana Ahí viene la hermana Pregúntele Y hoy de quien soy hermana De la Yo pensé que me estaban poniendo ¿Qué es la actora De la avatar La actora No, pero Ah, la La Nailkiri ¿Qué es loco? ¿Qué te parece a la Kili? ¿Qué es loco? Así está la era de hielo Te parece ¿Qué es loco? Tiene la actitud De sí A la Kili Todo lento A la Kili Antes de que le cortaron Todo lento Por la gente Ya lo que esperabas Ya terminaron de repartir A comer A comer A comer Provecho Provecho Gracias Va chivo ¿Van a bailar? Va Vienen a perrear Va Va ¿Qué es loco? Así se parece De los ojos Ni bicha Siempre Siempre Le había hallado Parecido a alguien Esta bicha No había Pero sí Definitivamente Es una que está abajo Tener los dientes Póngale flash Póngale flash Sí Igual Sí Ya te lo habían dicho Sí Ya te lo habían dicho Sí No Enri No me acosa A la abuelita Sí Puchica En lugar de alegrarte Que tener parecido a alguien Yo no tengo siete caras conocidas Yo tengo como diez caras Como diez caras ¿A dónde te vas a sentar vos? Para empezar Yo donde sea Ahí hay unas mesas Solas Yo en la cama Normalmente te has sentado Te has sentado con tu abuela Normalmente abajo A esa salvador Te he sentado Si viene mi abuelita ¿Cómo está la comida? Pues no lo he probado todavía Pero abuelita Ah ya va Ya le entró ¿Y usted cómo le siento? Está rico Está rico Está bueno Pues si no la sirena Pero que está bueno Gracias Si no le es Mario La otra Ya estuvieron En el baño Estuvieron ya ¿Cómo vamos Cata? Bien ¿Ya terminaron? No, falta todavía ¿Qué es porque te callaron Ahí con la email? ¿Quién? ¿Vos? No ando resentida Lo que pasa es que a mí me gusta ayudar Voy a estar aquí En mi cámara O sea, sí está trabajando Pero sabía usted que La necesitábamos aquí también ¿Qué le está pasando? Los bichos aquellos Dijeron Necesitamos una bicha atrevida Que venga por nosotros Después que coman Dejalo que coman Ahorita vamos a comer Después que te coman a vos El postre Bueno pues ya terminaron De repartir A comer Y un tren Y un tren